Este es Jody, la Cali Cali, la calidad, la Cali Cali Combinado con la oscuridad, de negro marca Champion, negro black Me brillan los diamantes de verdad, cegando al que me alumbra La luz lo deslumbra, lo cega cuando el carro me alumbra La tumba su mujer ve en el tecno, y Jody la tensión, le roba completamente Como se visten para cazar, como de luto para el muerto velar Como la rosa negra de la malda, con un color de 27 hermanos Familia para ayudarte, negro de que se visten pa' matar Te sorprende mi actitud o te sorprende que hagas lo mismo bebo que tú Hey, hey, tú no eres el único que mata, o si quieres en cinta negra o en el Kung Fu Yo a usted le digo buh, y te asusta Trilly por ser Frontoon De corazón negro como Alexio, de corazón roto como el que es usuario A quienes maltratan y les tiran de avicio, vicio pero llegan al preso Y se trancan en las rejas, celdas Y no aguantan la presión, el peso, sienten el torque Maltratando a los usuarios cuando le escapean a diario Le quieren dar y rajarle el casco porque si les va a dejar dinero Cabrones y con tu y eso la quieren montar Porque no le rajan el casco a alguien que tenga dinero o pague real La noche cae como caen los casquillos Ando con Dios pero en ojos palpillo Porque si me pillan me da una multa y si los pillo los acribillo en la pifia Que quedaron por estar seteando Que desencallao y dejen de estar buscando Que corazón anda y yo ando ready pa' meter Y a aquel que se sume y quiera guerrear No me subestime que estoy cansado de escuchar Que ustedes matan y lo que hacen es abusar Dejen la jodienda mera Aguantala boca a boca o se te sella Sin cojones a mi me tiene la brea Como ella te lo dijo a ti Yo creo que te informaron ya de mi Y te siguen informando porque se enteraron Y saben ahora mas de mi Pero eso yo lo hago para que vean Que no hay miedo a quien la brea O me dejan quieto lo quieto se deja O se va a poner la cosa fea Se los dije, se los advertí No tiren comentarios si o si Que se creen si quieren poder Pues traten dale vamos a ver Quien saca primero dale Tu sabes que existen metales Todo el mundo tiene Todos somos iguales Pero no respale que ya hay unos pales Y no ejercen que le voy a ir Gracias.